Vos también te pintaste el pelo y ahora cada que te lo lavaste queda así, te tengo una solución Primero te vas a lavar el pelito con el champú de tu preferencia sin usar acondicionador y solamente tocando las raíces Enjuagamos bien y vamos a colocar una toallita para que no se moje todo el piso Bueno, ahora si no la conocías te la presento, la ampolla de argán para nutrición e hidratación que no puede faltar en tu casa Vaciamos el frasquito y agregamos aproximadamente 120 ml de agua tibia con C Y vamos a batir y batir y batir hasta que nos quede una pastita más o menos homogénea Una vez tengas la pastita lista, vamos a agregar en el cabellito húmedo de medio a punta Mejor si es por secciones, como tú lo veas conveniente, pero mojando todo el cabello con la cremita Y aquí chica, como no tenemos gorro, usamos una bolsa, reciclaje, papi reciclaje Para poder activar nuestra ampollita vamos a ayudarla con un poco de secadora y planchita No se olviden aplicarse el protector térmico de su preferencia Y mira el resultado que te deja, no puedes tener el pelo más hermoso, brillante y bello Sin duda una ampollita que tienes que probar No nos queda, no nos queda No nos queda